El campo visual corresponde a la porción del entorno que es posible ver simultáneamente mientras se mira un punto fijo. El examen del campo visual proporciona información muy útil tanto del punto de vista oftalmológico como neurológico, ya que incluye información relacionada con la retina, el nervio óptico, el quiasma, el tracto óptico, las radiaciones ópticas y la corteza occipital. La manera más sencilla y práctica de examinar los campos visuales es mediante el método de confrontación. Para este efecto se le pide al paciente que se tape un ojo y que mire a un punto fijo del examinador, por ejemplo su nariz. El examinador muestra en forma simultánea los dedos de ambas manos en dos diferentes cuadrantes y solicita al paciente que indique el número total de dedos que percibe. De esta manera puede determinarse el cuadrante del campo visual que el paciente no percibe, conocido como escotoma. Una variante que puede utilizarse en niños pequeños o pacientes poco cooperadores consiste en examinar cada cuadrante en forma aislada, contando dedos en cada uno de ellos. Por último, otra manera de estimar el campo visual periférico es presentar las manos u objetos desde la periferia de los diferentes cuadrantes como si se dibujara una esfera y solicitar al paciente que diga apenas los perciba. Cuando veas mi mano moviéndose. Ahí, ahí, ahí. Perfecto.